¿Qué pasa con Donald Trump y Vladimir Putin? en las elecciones del 2016 y la invasión del Crimea en 2014. Estados Unidos también advirtió a terceros países que se abstuvieran de hacer negocios con empresas rusas, en particular en el sector energético, lo que preocupó a gobiernos europeos por la posibilidad de eventuales sanciones por apoyar proyectos de gasoductos con los rusos. En una entrevista con la cadena de televisión Rusia24, Putin explicó que la medida obedece a que no se avizora una mejoría en sus relaciones con Washington. Hemos esperado suficiente tiempo, con la esperanza de que la situación quizás mejoraría, pero todo indica que incluso si la situación cambia, eso no va a suceder pronto, afirmó. La víspera, el gobierno ruso solicitó al Departamento de Estado un recorte de su personal diplomático a 455, el mismo que existe en la embajada rusa en Washington. Más de mil personas trabajaban y trabajan aún en la embajada. 755 de ellos deberán interrumpir sus actividades en Rusia, dijo Putin este domingo. El Ministerio de Relaciones Exteriores Ruso también informó este viernes que incautaría propiedades de esparcimiento y una bodega de almacenamiento, utilizadas por los diplomáticos estadounidenses en Moscú. Cabe destacar que en diciembre pasado, el entonces presidente Barack Obama ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos y la confiscación de dos propiedades desde las que supuestamente se habrían realizado labores de espionaje vinculados a las elecciones.